Bien chicos, tenemos la siguiente duda aquí, es la siguiente reparación Esto es un cargador de laptop HP, 19.5 voltios, 65 vatios, más o menos vale unos 20 dólares El problema es que este cargador no carga al teléfono, al laptop, no funciona Bueno, para poder desarmarlo tienes que romperlo cuidadosamente con un desarmador Poco a poco, poquito a poco, todos los lados y va a salir, se rompe Porque está sellado por termofusión de plástico Muy bien, una vez hecho eso, vas al cable Bueno, en el cable, esto sí es muy importante Este de aquí es GND El puntito que está al centro, ese puntito que está al centro Es este sensor de voltaje Y así como acá está esta lámina, adentro también hay otra lámina Y esa lámina es la que está mal Ese es el positivo Entonces, al ir todo el recorrido del cable y revisar aquí Cuando está conectado, tú puedes medir el cable Y esto es muy importante Tú puedes medir los terminales de aquí, aquí, de acá, acá y de allá Y te van a marcar bien Porque así es el circuito Para tú comprobar el cable tienes que desconectarlo Ahora, está interrumpido el cable del positivo Este es positivo, este es sensor de voltaje Y este es negativo GND, el negro Entonces, ahora, para poder repararlo Ya sabemos que el problema es el cable Ahora, las partes movibles del cable están aquí Y aquí La probabilidad dice que esto de acá está mal Es más probable que esto esté mal Que que esté mal acá Sin embargo, eso nunca se puede saber Lo que voy a hacer es abrirlo Lo voy a abrir con una cuchilla Y voy a comprobar cuál es su estado De repente está bien o está mal Quién sabe Vamos a ver por qué no hay La verdad es que estos no venden así nomás Voy a tratar de repararlo A ver, seguimos Lo importante es también que cuando tú agarres tu cuchilla Tengas muchísimo cuidado porque no te vayas a cortar Tienes que darle justamente en el lugar Si vas a cortar Nunca se corta así Te puedes cortar la mano Siempre se corta así ¿Ya? Y acá hay muchas venas Te puedes hacer daño Ya, entonces se corta así Poco a poco Ya bueno Se abrió Una vez abierto Podemos observar Que está roto Ahora vamos a seguir abriendo Seguimos abriendo No creo que ya podemos operar Se ve que está roto Tenemos que sacar todas estas cosas De aquí ¿Ya? Aparecer el blanco Para esto voy a necesitar un alicate Para romper todo esto ¿Ya? La voy a traer ahora ¿Ya? 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 La cañita. Ah, verdad, tu gallita. Ya, ya, un ratito. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es quitarle los terminales madurados. Calentándolo con un cautín, miren, es un cautín grande. Se calienta, se calienta, se calienta, señores. Está muy caliente. Entonces, quitamos el terminal. No lo soplamos para que se enfríe porque se puede derretir algo de esto. Tomamos los terminales y medimos, a ver, el blanco va aquí, el azul va acá y el negro va acá. Entonces cortamos. El azul es el más pequeño. Ya, entonces, este, yo voy a, voy a adelantar el video ya soldándolo. ¿Está bien? O vamos a hacerlo ya, vamos a hacerlo. Aquí, el blanco, el negro, aquí, justamente aquí. Entonces vamos por el negro. No es tan difícil calcular esto acá. Pero sí hay que hacerlo bien porque es solamente el trabajo de una sola vez. Entonces cortamos acá y ya está. Calculamos otra vez. Calculamos otra vez. Blanco aquí. Negro aquí. Y azul aquí. Entonces el azul es el que va más cercano. Cortamos allí. Y... Cortamos de este modo. ¿Ya? Solo la puntita nada más. Como te gusta, solo la puntita y luego hasta el fondo. Ya. Entonces, ya es momento de soldarlo. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar con el... Creo que debemos empezar con el blanco. Pero esto sí hay que tener cuidado. Hay que darle más al azul y bajarle al blanco. ¿Ya? Bajámosla al blanco. ¿Ya? Bajamos el azul un tantito más. ¿Ya? Un tantito más. Y le bajamos la punta también. Un poquito. No más requiere. Muy poco, la verdad. Ya. Ahora que ya está. De repente al negro también hay que bajarle un poco. Ya. La cosa es que... Acá vamos a cortarle un poco. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, este... La verdad es que no voy a poder editar esa parte. Simplemente la soldamos. Voy a soldarla ahorita. Para ya no gastar mucho tiempo. Y... Sigamos, ¿ya? Tengo que indicarles que primero deben estañar las puntas. ¿Ya? Primero deben estañarlas. Y... Puedes... Puedes ponerlo encima de esto. De que es la... 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 Puedes ponerle este... Que es el fundente. Muy bien. Entonces... Ehm... Echas la soldadura. Aquí, bueno, no se puede ver acá la soldadura, pero le echas un poco de soldadura. A ver, voy a bajar la cámara. Y echamos la soldadura. Y echamos la soldadura. Listo. Entonces, luego, vamos aquí. Y... Ponemos acá. Y procedemos a soldarla. Bueno, se ve bien. Se ve bien, la verdad. Y aquí, ahora... Tenemos que cortar la punta un poco. Unimos aquí. Para ello vamos a requerir un poco de soldadura con fundente. Y bañamos aquí. Un poquito. Ya. Tenemos que darle justamente en el lugar, el lugar. Uy, lo acabo de quemar. Es un poquito difícil, pero no imposible. Sí, ya está. Como ven, ya están los dos. Y lo bueno es que está bien hecho. Está muy bien hecho. Ahora, sigamos con el azul. El negro, digo. Ahora, el negro tenemos que cortarlo acá y cortar la punta. Porque... Falta. A ver... Acá. Recién aquí. Vamos a cortar acá. Y vamos a cortar aquí. Y luego subir. Ya está. Luego vamos a extrañar la... Vamos a extrañar el cable. Lo vamos a extrañar. Esto lo estoy poniendo... La verdad es que esto demora un poquito más, pero... Este... Para que no deje dudas... A ustedes que son los que están viendo el video. No tengan dudas de cómo lo hizo. Cómo lo supo. Bueno. Entonces... Soldamos. Soldamos y... Y es lo último que falta. Estamos en la final ya, señores. En la final. A ver. Voy a sostenerlo con esto. Y vamos a soldarlo. Esperemos que salga bien. No quiere ponerse en su lugar. Vamos a ver. Por alguna razón se calienta demasiado. Y no quiere... No quiere colocarse en su lugar. Vamos a... A tratar de... Colocarlo mejor. Como pueden ver... Este trabajo... Tiene unas ciertas... Ehm... Dificultades. No es tan fácil como parece. Ya. Ahora lo soplamos para que... No se derrita. Porque se puede derritir. Y bueno. Aquí lo ven. Ahora viene la parte... La última parte. Que es colocarle silicona. Silicona... Plástica dura. Y antes de eso... Vamos a ponerlo en su lugar. Vamos a ponerlo en su lugar. Señores. Ya estamos por terminar. Como pueden ver... Ya no está en el lugar exacto donde iba. Así que lo vamos a tener que dejar así. Allí. Acá lo vamos a cortar un poquito la punta. Vamos a cortar un poquito la punta. Ya está. Entonces... Lo vamos a tener allí. Y vamos a meterle silicona... Para poder aislar esos cables. Seguimos. Bueno chicos. Ahí está. Ya lo... Ya lo soldé. Los terminales. Ya. Pero si no lo saben... Positivo. Sensor de voltaje. Y... Negativo. Tierra. Luego... Como ya está abierto... Lo único que tengo que hacer es... Este... Cerrarlo. Ah. Aquí encima había una lata. Voy a ponerle. Bueno chicos. Antes de sellarlo tenemos que hacer la prueba. Ya está conectado. Y aquí hay un multímetro puesto en 25 voltios. Debe haber... 19 voltios en la parte del costado. Allí está. 19 voltios. 20 casi voltios. Y en el centro hay... En el centro hay voltaje. Ya. Pero lo importante es el del costado. Ya. Perfecto. Entonces. Solo lo único que nos queda es... Echarle la silicona. Todo macho alfa tiene que tener este aparatito. Una pistola de silicona. Silicona en barra. Ya. Es muy útil para cualquier cosa. Qualquer trabajo. Entonces. Lo que tenemos que hacer es... Simplemente encontrar el lugar donde vamos a soldarlo. Y... Y echarlo nada más. Echarlo generosamente. Entonces. Esto que está sobrando. Se elimina así nada más. Ya. Y luego. Eso que ya nos sobró. Simplemente echamos aquí otro. Un poquito, poquito, poquito. Nada más. Bueno. Esto sí es la última parte. ¿Cómo hago para sellar esto? Bueno. Debo meter cinta aislante. Por todo el alrededor. Para que quede duro. Ya. Una vez quedando duro. La cinta puede quedar allí nomás. Eso sí. Tienes que... No tienes que cortarlo con la mano. Sino con una tijera. Porque si no va a quedar feo. Ya. Ya le puse la... Le doy una vuelta apretando fuerte. Ya. Listo. Entonces. Ehm... Corto aquí. Listo. Luego... Le echo esto de acá que es el tris. Por aquí. Luego por acá. Todo aquí. Ya. Luego de eso. Ehm... Luego de eso ya está. Lo siguiente que queda es la parte del terminal. ¿Cómo tú refuerzas la parte del terminal? Bueno. Lo que hay que hacer también es la misma cuestión. Bueno. En este caso. Vamos a tomar... Vamos a tomar un poco de cinta aislante también. Y vamos a forrar. Vamos a forrar aquí. Vamos a forrar aquí. Desde aquí. Y luego. Con fuerza. Darle la vuelta. Por acá. Y así. Darle la vuelta. Hasta llegar a la parte de aquí. La última. Una vez hecho eso. Cortamos. Luego le echamos un poco de tris a la última parte donde hemos cortado. Y ya está. Ahora solo tenemos que esperar a que seque. Y probar la belleza que acabamos de hacer. La solución. La reparación. Y bueno señores. Este video me ha tomado la verdad. Unas cuantas horas. Que se resumen en unos cuantos minutos. Pero. Yo les haría por favor que se suscriban. Compartan y denle like. Sobre todo denle like. Para que puedan. Pueda subir más videos. Y que la gente lo vea. Muchas gracias. Saludos.